En el enlace provincial Loja Habla se trató el tema cambio de la matriz energética en donde estuvo presente la corporación eléctrica del Ecuador, CELEC, a través de la gerente encargada Enid Carrion, quien detalló el trabajo realizado en la provincia de Loja. Si la central entró a sincronismo, entró a generar desde el 2 de enero del año pasado hasta el momento hemos generado 63.87 gigavatios de hora hemos mejorado nuestro factor de planta en estudios de prefactibilidad se hablaba de un factor de planta del 41.2% estamos con un factor de planta del 55.7% es decir, estamos con una mayor producción. Como parte de este proyecto se realizaron obras complementarias que han beneficiado a barrios aledaños mejorando su calidad de vida. estamos más cerca de la ciudad, nosotros ahora ya no tenemos el problema de los buses porque le quiero dar un comentario del pasado, la historia que vivimos nosotros arriba cuando ya eran tiempos de invierno y a los buses no salían se daban la vuelta hasta donde ellos podían llegar entonces de allí toda la ciudadanía del sector se ponía bota de caucho, zapatos de caucho y bueno, caminaban hasta llegar a los buses y cada uno cargado su mochila para subirse al bus se cambiaban de zapatos y bajaban a la ciudad entonces era un problema entonces ahora en esta situación estamos totalmente contentos ya no nos preocupamos de las botas sino únicamente de esperar el bus y ya estamos en la ciudad. La central eólica aparte de producir y aportar energía hacia la ciudad de Loja tiene un eje transversal que es la productividad nosotros estamos encaminados y totalmente motivados a trabajar con los moradores de los sectores de influencia es así que como lo decía el compañero del presidente de la Asociación Virgen de Guadalupe los hemos capacitado para que puedan emprender en proyectos de trabajo para que nos puedan ayudar con lo que son las jardinerías de toda nuestra central que son aproximadamente dos kilómetros que tenemos de central de generación con el mantenimiento de nuestras instalaciones, de nuestra infraestructura en la subestación también y pues el tema turístico va de la mano nosotros estamos atendiendo justamente todos los días a las personas que quieran conocer de nuestra central de generación de su proceso de construcción y de ejecución, su puesta en servicio tenemos una persona, un ingeniero en administración turística que pasa todos los días en nuestras instalaciones y los fines de semana se atienden a todo el público, está bien Asimismo intervino Modesto Salgado, gerente subrogante de SELEC quien explicó el proceso de transición con el objetivo de producir energía limpia al alcance de todos los ecuatorianos Siendo la Corporación Eléctrica del Ecuador un brazo ejecutor de las políticas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable conjuntamente con la empresa Coca Sinclair que ejecute el proyecto Coca Codo de 1500 megavatios SELEC ejecuta 10 proyectos, de los cuales 7 son hidroeléctricos que aportarán unos 1300 megavatios al país con los 1500 de Coca Codo Sinclair estamos hablando de 2800 megavatios que hoy en día casi equipara al 80% de lo que es la demanda de energía eléctrica del Ecuador que ya llegó por cierto a un valor de 3400 megavatios Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla Avanzamos Patria